Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos esta semana de moda y belleza con el titular de eltiempo.com y dice debate sobre el uso de íconos culturales en la moda. Marcas como Louis Vuitton, United Colors of Benetton e incluso celebridades como Kim Kardashian con su nueva marca de ropa interior llamada inicialmente Kimono Intimates, han sido denunciadas recientemente por utilizar íconos culturales en la creación de sus nuevos productos. A esta situación se le conoce como apropiación cultural, un concepto que ha ido ganando fuerza raíz del activismo en las redes sociales. La apropiación cultural es un término que hace referencia a utilizar creaciones y adoptar usos y costumbres de una cultura que no es la propia, sin autorización y con fines comerciales. Pasamos a Telemundo.com con el titular 3 ideas de las famosas para unirte a la moda de las pijamas por menos de 50 dólares. Las pijamas son una de las prendas de ropa más cómodas y fáciles de usar y durante muchos años seguramente cientos de personas soñaron con poder usarlas durante todo el día. Y ahora esto no solo es posible, sino que también es una tendencia que te hará estar de moda. Pasamos a smoda.elpaís.com con la noticia de la arquitectura a la moda. La fascinación por lo feo. La fealdad fascina desde los tiempos del barroco. En el siglo XX fue instrumento de disidencia, pero ahora lo visualmente incómodo ha entrado a los circuitos industriales y se ha hecho comercial, muy comercial. ¿Son el arte, la arquitectura, el diseño y la moda de nuestro tiempo deliberadamente feos? Echar un vistazo a nuestro alrededor permite acumular pruebas de la belleza distraída que exhiben de un tiempo a esta parte el conjunto de industrias creativas. El giro no es nuevo, ya que comienza en los 60 y 70, pero parece rozar un punto de saturación. Leemos de La Voz de Galicia.es El hombre que destripó el mundo de la moda en los 50. Bill Cunningham ha pasado a la historia como el fotógrafo que inventó el street style, pero dejó unas memorias que cuentan mucho más. Cunningham era un observador que no se escondía, un hombre que se colaba en los desfiles de grandes diseñadores y no lo hacía para ver sus colecciones, sino que lo hacía para ver cómo iban vestidas aquellas damas que buscaban hacerse un hueco en la sociedad neoyorquina de la época. Y distingue entre las trepadoras, las verdaderas damas con estilo y las que llevan prendas prestadas. Leemos de Los40.com. Este es el nuevo eyeliner de moda perfecto para el verano. El poder de las influencers en muchas ocasiones es incontrolable. Tan solo basta con lucir un nuevo look en una de sus publicaciones para que inmediatamente se convierta la imagen en todo lo que quieren lucir. Se trata de un gran aliado del verano, el eyeliner amarillo. Un color que favorece a todos los tonos de piel, la tengas clarita o morena. Pasamos a Telva.com con el titular ¿Qué estará de moda en otoño? Cinco tendencias del street style de Copenhague que puedas poner en práctica. Estos son los blazers, los vestidos de estética retro, los baby doll más botines cowboy, el uniforme working y los vaqueros de otoño. Pasamos a un grupo de noticias de Vogue.es. La primera. Entra en el Instagram secreto de Gigi Hadid para ver todos los looks de verano de las hermanas Hadid. Nacida en 1995, Gigi Hadid le correspondería estar entre los millennials y la generación Z, pero ha demostrado en varias ocasiones tener cierta inclinación, por lo menos estética, por épocas pasadas. Podemos encontrar a la top con un look psicodélico de los años 70 o con accesorios granny. De la misma web tenemos ¿Por qué es momento de revisar el concepto de bolso hobo? Explora la sección de bolsos de las tiendas de lujo online y verás emerger un patrón de nombres refiriéndose al estilo marinero, espacioso, clutch y uno que siempre parece fuera de lugar, hobo. En lo que llamadas de atención al mundo de la moda se refiere, el bolso hobo resulta complicado porque en contexto la palabra no es necesariamente peyorativa y fuera de contexto se ha alejado tanto de su significado que la mayoría de la gente no hace la conexión. Hobo primero se utilizó para describir a los trabajadores migrantes en Norteamérica a finales del siglo XIX que básicamente no tenían hogar y viajaban a bordos de trenes de carga en busca de trabajo, cargando sus pertenencias en un saco atado a un palo. Este es el punto de partida que tomó la moda para describir un bolso grande con asa que parece estar cayéndose hacia abajo. El argumento en contra para deshacerse del bolso hobo en el canon de la moda es que es una expresión con una larga y auténtica historia cultural. De hecho, tiene un estatus semi-heroico. Y en una última noticia de Vogue.es, 5 cosas que tienes que saber del desfile Primavera-Verano 2020 de Gany. Gany presentó una colección Primavera-Verano 2020 que marcó un momento de madurez para la marca y lo hizo en una pista deportiva secreta en Copenhague. Los esquemas de colores se hicieron más calmados y las siluetas más sofisticadas. Leemos de ElPais.com Colombia teje su arte popular en bolsos de lujo. La diseñadora Yasmín Sabet de Mola Sasa trabaja con comunidades de mujeres indígenas que utilizan técnicas ancestrales. Sabet trabaja también con comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta con los indígenas Zenú del departamento de Córdoba y con el puerto Iraka de la costa del Pacífico en una de las zonas más golpeadas en las pasadas décadas por el conflicto armado entre el Estado y la hoy extinta guerrilla de las FARC. De Fashionnetwork.com leemos El gobierno colombiano firma el nuevo decreto arancelario para la importación textil. El gobierno colombiano firmó de manera definitiva esta semana los nuevos decretos arancelarios para la importación textil en el país. Según reveló la Cámara Colombiana de Confección y Afines, la firma tuvo lugar el 6 de agosto, aunque la fecha de entrada en vigor está bautada para el mes de noviembre de este año. Y en nuestra última noticia del día de Fashionnetwork.com, nace Sea Collective en Colombia e impulsa la moda local en el extranjero. La empresa de consultoría e incubación para el diseño y la moda latinoamericana abrió sus puertas oficialmente al mercado este mes, con una cartera de clientes que incluye a Hasta aquí las noticias de hoy, los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!